Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver en los brazos de aquel, y él no soy yo, que coraje no soy tu conciencia me dice, y siempre me recuerda que mi único amor, desde ayer hasta hoy has sido tú nunca quise entender, que siempre has estado en mí no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti dile fue por soledad, que aceptaste su amor esa lágrima habla por mí, no me niegues tu amor solo te quiero a ti no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú. Aunque quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti. Dile fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Dile fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Dile fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me siento feliz y es por eso que hoy,